Estamos en la Sala del Polvorín de la Ciudadela de Pamplona y les presento mi exposición Imágenes para una memoria del mundo. Se trata de una exposición organizada en torno a cuatro colecciones, todas ellas relacionadas con el tema de la memoria. La obra principal se llama igual que la exposición Imágenes para una memoria del mundo y se trata de un trabajo figurativo muy cercano a la fotografía en blanco y negro. Los que vengan a verla van a encontrar algo parecido a las fotografías que todos guardamos en los cajones y con esa intención de estimular su memoria, sus recuerdos. Espero que la disfruten y les invito a todos los pamploneses y pamplonesas a que vengan a verla.